Hey, buenas a todos, aquí Geldogalabla y... mirad esto no es ni Minecraft ni Terraria lo sé, esto es el Skyrim pero no voy a... bueno, no creo que haga vídeos del Skyrim porque es que me va bastante petao, de todas formas si os gusta, podéis darle a like al vídeo y así sé si... y dejarme comentarios por si queréis que vaya haciendo más vídeos lo que venía a... lo que os he traído, básicamente es una cosita que he descubierto hace poco que es un hechizo que los vuelve locos y la verdad es que me ha hecho bastante gracia vamos a ir primero, vamos a aquí donde la taberna, que creo que sí que hay algo de gente yuhu a ver y lo que os digo, me ha gustado bastante y a ver que os parece porque la verdad es que me he partido bastante el ojete ya estamos aquí mirad, es este mismo cargamos el hechizo tío hop eh, eh, eh pero que no me peguen a mí no me peguen eh sálvame, sálvame mi héroe no, déjame, déjame, déjame no, yo no he hecho nada que yo no os he hecho nada pégale, pégale pégale ¿por qué no puedo salir? joder, el tronco eh, se ha enfuscado conmigo, eh no, no pégale al otro, pégale al otro que te está pegando no, si ya sé que tengo la salud baja hola, abuela ¿es una abuela? no sé, sí, creo que sí y ya oye, pero a mí no me pegues pegarle a los demás oye oye pegarle a los demás a mí no a mí no ¿por qué yo? yo no he hecho nada eh, están pegados están pegados oye, perro ayuda cago en la leche que te meto, eh yuhu y ahora no me carga esto se ve que en combate parece que tarda más se vuelve loca mátalo, mátalo vamos perro, tú también eh, aquí se ponen a pegarse pelea pelea perro de mierda todo la leche oh venga, más más hop déjame pa' eh, que se pegan el tío no hace nada qué timo no huyas cobarde cobarde cléate a fondo dice bueno, y cuando se la acabe la venía por hostias sí, vale no, déjame déjame el niño vete por el niño déjame en paz ay el gol romano vamos a ver vamos a ver no está uy va no te haces te haces muy mal la muerte pero muy muy mal bueno, hasta aquí el vídeo de hoy no voy a subir Skyrim porque ya veis como me va de petado simplemente era para enseñaros esto que me ha parecido gracioso y quería compartirlo con vosotros y nada si os ha gustado suscribiros y hasta la próxima